Autoridades militares y de policía destruyeron laboratorio para procesamiento de cocaína. Cerca de tres toneladas mensuales estaban siendo procesadas. Además informaron las autoridades que aproximadamente 10 mil millones de pesos generaba este laboratorio, el cual pertenecía al Clan del Golfo. En zona rural de Sonson, la Policía Nacional llegaba a una infraestructura de narcotráfico, un laboratorio donde se incautaron 1.322 kilos entre clorhidrato y base de cocaína. Esto tenía una particularidad, tenía un logotipo de una marca de vehículo japonesa. Ahí toda la infraestructura, insumos químicos y sólidos son incautados. Es un procedimiento de nuestra dirección de antinarcóticos con la policía en Antioquia. Y el día de hoy hay también un procedimiento en la vía Cocorná, en la vía nacional, donde está un vehículo abandonado, se inmoviliza, se encuentran en un poco más de 44 kilos de cocaína y de marihuana también con el mismo logo. Esto es parte de un trabajo de interdicción que se está haciendo a lo largo del departamento y es la estrategia de todos contra el narcotráfico, que es quitar el insumo base y limitar la capacidad criminal y desde luego económica de las organizaciones. Aquí hay una línea investigativa que indica que sería de propiedad criminal del Clan del Golfo y pues ya a partir de lo que se desarrolla con la Fiscalía General pues habrá más elementos de información que nos permitan profundizar en este tema. Además del laboratorio para el procesamiento de clorirato de cocaína, también fueron destruidos 959 kilogramos de clorirato de cocaína, 363 kilogramos de base de cocaína y 2.387 galones de insumos químicos. Gracias por ver el video.